¡Viva, viva, viva la radio! Reciban todos un saludo muy pero muy especial, mi nombre es Leo Pareja y a través de las redes sociales de nuestras cuentas en Facebook, del canal de YouTube y también de Viva la Radio, aquí está el nombre de la emisora para que sintonicen la radio en esta época también de Navidad y durante toda la temporada. Así que hoy, mis amigos, los voy a invitar para conocer un poco la historia de este pueblito paisa porque muchos de los negocios que estaban ahí en la parte interior tuvieron que salir, fueron desalojados porque aquí esto todo va a desaparecer y van a empezar a surgir nuevas edificaciones. Algunos de esos sitios latinos están esparcidos por los alrededores y hoy los vamos a visitar. Así que a todos ustedes muchas gracias de antemano, no se pierdan estos reportes hoy desde aquí, desde la zona de Seven Sisters, desde el pueblito paisa. Y bueno, seguimos aquí desde la zona de Seven Sisters, como ustedes lo observan, los comerciantes han decidido iniciar sus propios proyectos fuera del mercado, como es el caso del que observan al fondo en el background que están viendo en la imagen. Y en la parte derecha está el edificio que se llama Apes Gardens. Esa es la construcción que se está haciendo y que va a alojar a los comerciantes posiblemente en mayo o junio del año 2021, cuando ya Granger, el consejo de Haringey y las autoridades de la zona definan la fecha exacta para cuando los comerciantes estén trasladándose a este edificio que, como ustedes lo observan, está en proceso de construcción. Ya está muy pronto en desarrollo, ya estará muy pronto terminado. Y por eso se confía que, para mediados del año entrante, todos los comerciantes puedan estar ya ubicados en este sitio que será provisional mientras se construye el nuevo proyecto, según el acuerdo, donde ellos volverían a regresar a su mercado original con sus locales. Eso durante unos años. Por ahora, ellos van a ganar un espacio provisional por unos años mientras se construye el nuevo edificio. Esa es la situación que se vive con los comerciantes de Seven Sisters aquí en la capital británica. Bien, mis amigos, ya empezamos a visitar entonces todos estos negocios latinos que han estado muy ligados a la historia del pueblito paisa. Hoy estamos aquí en el estanquillo de Fernando y por ello voy a invitar a Viviana Esguerra para que nos cuente un poco de cómo ha sido este proceso. Tuvieron que salir del pueblito paisa porque la edificación la van a derrumbar, la van a reconstruir y ahora están en un nuevo sitio muy bonito. Viviana, un saludo cordial. Cuéntanos un poco cuánto llevan aquí. Buenos días. Llevamos dos meses aproximadamente en este nuevo establecimiento. Dos meses llevan aquí. Hay que decir que, primero, Fernando, quien ha sido uno de los gestores de los negocios latinos, Fernando Esguerra, su hermano, él empezó con un estanquillo. Yo veo aquí que tienen de todo un poquito. Sí, tenemos productos de todo un poquito. Tenemos productos latinoamericanos de Ecuador, Bolivia. Tenemos ahora productos de Brasil y también algunos productos de España. Argentina también tenemos. Y colombianos. Y aparte de todos estos productos latinos, como bien nos acaba de explicar Viviana, veo que se está convirtiendo este lugar en un centro de todo un poco porque veo que hay agencia de envío de dineros, hay carnicería, creo que también servicio de comida. Sí, también tenemos servicio de comida. Tenemos también la panadería y más adelante vamos a tener también restaurante, servicio de restaurante. A propósito, Viviana, cuéntenos cómo les ha ido este año con esta pandemia. Dos golpes duros, pandemia y luego desalojar el pueblito país. Sí, la verdad ha sido muy duro porque nos ha tocado cerrar los establecimientos y ha estado complicado, pero la verdad, gracias a Dios nos ha ido muy bien. Pero la noticia, Viviana, yo quiero que usted nos confirme, es que ya ustedes aquí se ubican en un sitio definitivo a largo plazo. Sí, aquí ya estamos definitivamente, ya estamos establecidos aquí en este nuevo establecimiento. ¿Cómo vislumbra ese año que viene, ese año 2021, bueno, después de la pandemia? No, no, muy bien, yo pienso que muy bien, tenemos muchas perspectivas más adelante, a ver cómo nos va. Bueno, Viviana, finalmente envíale un mensaje a todos los amigos del estanquillo de Fernando y a todos los seguidores, porque esta nota la van a ver en el canal de YouTube, en las redes sociales. Un saludo para todos, porque seguro que latino que haya venido a Londres, ha venido al pueblito país. Sí, un buen saludo para todos los latinos aquí en Londres y los esperamos aquí en la tienda latina, en Mercat Express, para quienes van a visitarnos y los van a tener el gusto de atenderlos. Así es. Pues bien, mis amigos, de esta manera estamos visitando entonces estos negocios latinos aquí en el área de Seven Sisters. Son las buenas noticias. Dicen que después de la tormenta siempre viene la calma, y la calma está llegando a todos estos establecimientos latinos y a los empresarios, porque poco a poco se han ido ubicando. Hoy estamos aquí, en esta tienda latina de Mercat Express, en la zona que se va a seguir llamando seguramente el pueblito paisano. Estas son las dependencias de Mercat Express, la tienda latina, la nueva tienda latina aquí en el norte de Londres. Hay agencia de envío de dinero y aquí pueden observar, también ya tienen la carnicería. Y ya vamos a sacarlo unos minutos a Manuel Pelaez, un hombre que sabe mucho de todo este oficio y que está aquí, pues, ocupado atendiendo a su clientela. Así que lo vamos a invitar también en breve para que nos cuente un poco de las proyecciones de esta nueva dependencia. Como ven, hay de todo un poquito. La carnicería, la tienda con los productos latinoamericanos. Va a haber entonces, imagínense, va a haber aquí, aparte de eso, un servicio de comida. Encuentran las tartas para todos los eventos sociales. Y en esta época de fin de año, pues, también se están preparando porque no solo tienen servicio de panadería, sino además que tienen también todo lo que va a haber en navidades. La latilla, los buñuelos, todos los ingredientes que tenemos aquí. Vamos a mostrarles aquí un poco de todo lo que hay aquí. Es que ya hay natilla. Hay cuatro clases de natilla. Tenemos la natilla tradicional de maíz. Tenemos también la de arequipe. Tenemos la de coco y la de maracuyá. Pues vamos entonces a echarle un vistazo de cómo está esta natilla ya en esta época de fin de año aquí, en la tienda latina de Merca Express. Las delicias. Esta es la de arequipe. Natilla de arequipe. Esta es la de coco. Natilla de coco. Y también la tira natilla tradicional de maíz. Todo esto es lo que tenemos aquí en la tienda latina de Merca Express. Muy bien. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Así es la gente amable aquí en estos sitios latinos. Los latinos, como siempre, sobresalimos por todo. Por el empuje y sobre todo por la idiosincrasia con los buenos propósitos. Hoy, desde aquí, desde la zona latina del pueblito paisa, en esta nueva etapa, esta nueva vida que tiene entonces la comunidad latina en el norte de Londres. En breve, vamos a sacarle unos minutos entonces a Manuel Peláez para que nos dé también sus impresiones de todo lo que están haciendo en esta nueva faceta. Bien, mis amigos, ya lo habíamos prometido. Vamos a dedicarle unos minutos a un hombre que ha sido gestor también de la comunidad latina aquí en el área de Seven Sisters. Un hombre de medios de comunicación con el que ha compartido muchas bonitas historias en la radio, en el deporte, especialmente en el fútbol. Y hoy está con nosotros Manuel Peláez, porque es parte de la historia de esta comunidad latina en Seven Sisters. Manuel, un saludo cordial. Qué bueno verlo después de un año complicado que hemos tenido, de pandemia, de cierre del pueblito paisa. Cuéntenos, primero que todo, todo lo que ha vivido en esta época. Leo, primero que todo, muy buenas tardes. De verdad que muchísimas gracias por estar acá en Mercaspress. Y no con respecto a la pregunta, ha sido una época complicada, ha sido unos meses difícil, pero aquí estamos. De todas maneras, sabemos que Seven Sisters está cerrado en estos momentos, donde están todos los locales. Están cerrados literalmente, pero el año entrante vamos a ese edificio que está a espaldas de nosotros y donde van a reabrir de parte de London Transport y Haringey Council. Manuel, es un hombre que ha sido muy emprendedor. Son muchos años ya de historia. ¿Cuánto lleva usted por aquí en esta parte de Seven Sisters y con todos los negocios? Ayer precisamente cumplí 26 años acá en Inglaterra y en Seven Sisters 18 años. Y ha sido 18 años de trasegar, de tener varios negocios y bueno, y aquí estamos. Son 18 años en Seven Sisters. Hay que contarle a todos los seguidores de las redes sociales que Manuel es un hombre que se le mide a todo tipo de actividades. Lo conocí justamente, así como está ahora de nuevo, en una carnicería en el pueblito paisa. Allí trabajó mucho tiempo, luego también estuvo varios años en un restaurante. Es un hombre que ha estado muy ligado a toda la historia de este comercio de los latinos. Hoy entonces aquí, en Mercaspress. Claro, estoy en Mercaspress. Estoy con Fernando Esguerra. Él es el manager general, incluida a su hermana Viviana. Y con respecto a Seven Sisters, allá empecé con una peluquería. Compré una unidad, luego compré dos. En fin, a la final fueron como siete unidades, como se dice en Colombia, siete locales. Fue muy grande, se vendió. Luego vino lo de un coffee shop. Después de un coffee shop vino la carnicería, que tú me hablabas, del 2007 al 2012. Del 2012 otro restaurante. Y así sucesivamente ha sido el trasegar acá en Inglaterra. Pues muy atentos, porque Manuel muy pronto va a tener sus propios locales ya en esa nueva edificación. ¿Para qué época más o menos? Eso viene para ser para el año entrante, aproximadamente a mediados de mayo a finales de mayo. Según Granger y London Transport y Haringey, que son las tres pilares ahí donde nosotros tenemos que ver en estos momentos la comunidad latinoamericana. ¿Y qué va a tener en esas nuevas instalaciones? Los locales están es para restaurante. Vamos a ver, esperamos a ver qué pasa. Bueno, Manuel, aprovechemos para que le enviemos un saludo a todos esos amigos, seguidores de las redes sociales y de su pueblo, de Apía Rizaralda. He estado por allí, me enamoré mucho de ese pueblo, de su gente tan amable. Un saludo, porque seguramente a través del canal de YouTube y las redes sociales van a estar muy contentos de verlo. ¿Cómo sigue usted? Con energía siempre y con esa fuerza muy positiva de seguir adelante. Entre otras cosas, leo en Apía a la gente linda de ese municipio. Acá en Inglaterra me preguntan, Manuel, ¿usted de dónde es? Otro diría que de Pereira, pero yo con mucho orgullo digo que soy de Apía Rizaralda. ¿Que de dónde queda ese pueblo? Digo, es un pueblo maravilloso, espectacular. Y hablando de medios de comunicación, allá tuve la oportunidad de inaugurar a Notiapía, con el párroco de la iglesia, con William Díaz, con Humberto Franco, que Dios lo tenga en eterno descanso, Humberto Ocampo, perdón, con José Bertulfo Agudelo, que en ese entonces era el médico director del hospital y este servidor. Total de que para la gente de Apía, lo menos que les puedo decir es que los recuerdo, les tengo mucho cariño y que trato de llevar el nombre más alto de nuestro municipio para que de esta manera poderlos recordar y querer y tenerlos con mucho cariño. Que sea la oportunidad entonces para que ese saludo llegue a todos los apianos y a toda la gente de Colombia, emprendedores, embajadores de Colombia, como Manuel Peláez aquí en el Reino Unido. Un hombre que no se queda quieto ante las circunstancias, así que le deseo también, no solo unas bonitas navidades, a pesar de la situación que vivimos, sino un año 2021, ojalá de muchos éxitos. No, es lo menos que yo le puedo decir, Leo, gracias por venir, gracias por visitarnos. Este es Mercad Express Latino, estamos ubicados en la Seven Sisters Road, N15 5LA, y un saludo muy especial a ese programa maravilloso que usted tiene que ver con Viva la Radio, para toda esa comunidad que también lo sigue, y hombre, aquí tenemos las puertas abiertas. A todos los latinoamericanos que están dónde, acá, en el Reino Unido, y los que quieran viajar de Colombia para acá, acá los esperaremos, no solamente de Colombia, sino de los diferentes países. Y para resumir, un saludo muy especial a la gente de Apia Rizaralda. Muchísimas gracias, son los embajadores nuestros, los embajadores de Colombia, y a gente de un corazón grande, emprendedor, y siempre dejando la mejor imagen del país. Vamos a seguir visitando los negocios latinos en esta zona de Seven Sisters. Gracias. 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 Gracias.